Música Evidentemente estamos complicados especialmente para poder identificar los que nos mandan a hacer con esta conexión laboratoria La realidad es que el 30% de la cola que hoy veíamos fueron condiciones de cobrar porque no tenía calcita de dedito Y el resto lo puede haber hecho por otros sistemas, incluso hay muchísima gente que solo fue a preguntar si tenía que acreditar los sabores Cuando el cronograma arranca el 8 de abril y el pago de jubilado Con lo cual lamentablemente fue una foto muy dura para todos nosotros ¿Cómo va a ser sábado y domingo? Ya está confirmado que sábado y domingo se abre La realidad es que va a ser de la misma forma Hoy la noticia es que muchas personas están haciendo fila desde temprano en las puertas de muchos bancos Especialmente adultos mayores, aquellos que integran los grupos de riesgo Para poder cobrar sus jubilaciones, sus pensiones y también algunos beneficios sociales Es el caso por ejemplo de la AUH Este viernes vamos a recorrer la región para ver cómo están las cosas en este viernes de cuarentena Ahora estamos yendo por la zona de 6 y 40 Ahora estamos en Camino Centenario y 511 Es una de las esquinas más transitadas que tiene la ciudad de La Plata Se le da la zona norte Es inimaginable realmente el poco tránsito que hay en un día como hoy Estamos en viernes, los viernes suele haber más tránsito porque todos salimos con el auto Pero bueno, hoy prácticamente no hay nadie Acá imaginen ustedes lo que sería el tránsito en un día normal Reitero, estamos a día viernes No hay absolutamente nadie Lo cual explica que en realidad todo el trastorno que hubo hoy temprano La gran cantidad de personas que salieron a la calle hoy desde temprano E incluso anoche fueron para hacer los trámites bancarios Pero no hay ningún tipo de personas que salieron a la calle El 57% corresponden a varones, la edad media son 45 años, 48,3% de los casos están relacionados con un viaje. La transmisión a nivel comunitario se detecta en el área metropolitana de Buenos Aires, Chaco y en el área de Ushuaia, en Tierra del Fuego. Y la transmisión local en conglomerados se observa en la provincia de Santa Fe, en las ciudades de Santa Fe, Rosario y en Rafaela. A su vez, esta transmisión local en conglomerados también se observa en Córdoba, Capital, en Río Cuarto y en Altagracia. 21 son las provincias que han confirmado casos, 37 son los fallecidos en relación a los 1.265 casos ya confirmados. La edad media de los casos fallecidos está en 61 años, 82 pacientes permanecen internados en terapia intensiva y 266 ya han sido dados de agua. Estamos contratando alrededor de 50 médicos. Hubo una apertura hacia los médicos venezolanos que... En realidad eran médicos extranjeros, que no tenían convalidado el título y hay una asociación de médicos venezolanos que vienen peleando por la convalidación del título ya hace un año y pico o dos, quizás. Médicos, obviamente, debidamente documentados. No es que mandaron gente de afuera que son médicos y vienen a trabajar. No, no, médicos que están viviendo acá, que tienen sus papeles, todo y que están en una etapa de convalidación. Bueno, hubo un decreto presidencial en el cual permitían que esos médicos que no estén convalidados puedan llegar a ejercer la profesión. Así que en el momento de salir de decreto rápidamente nos contactamos y contratamos unos 40 médicos venezolanos, más o menos, que están terminándose los papeles de la convalidación ahora. Hicimos una visita junto con el intendente de Berizzo, con Fabián Cagliardi, como decías en la presentación, del Centro de Educación y Asistencia de la Salud, lo que era el ex sanatorio de trabajadores de la carne. Visita a la que también participaron equipos técnicos del Ministerio de Salud para recorrer el edificio, ver cuál es la potencialidad que tiene y las comodidades que tiene en cuanto a la recepción de afectados por el coronavirus. En una recorrida que de casi dos horas recorrimos las siete plandas. Bueno, y entra en esta lógica de que la Universidad Nacional de La Plata es ya una universidad de la región y ofrece en todos aquellos aspectos en este punto de infraestructura. Y he llegado aquí a Ecuador planificando este viaje hace más de un año en modo de vacaciones por dos semanas. Y decidimos interrumpir las vacaciones intencionalmente tomando, creyendo nosotros, la decisión más sabia de poder encontrarnos en Guayaquil, que era de donde salía nuestro vuelo. Para ese entonces, Guayaquil cerró sus fronteras y bueno, hoy vivimos lo que se está viendo, que es el epicentro de la pandemia con más de 2.500 contagiados. Si vos recorres las calles de Guayaquil, lamentablemente la situación que se vive es histórica, aterra y sobre todo también lo que vemos es que hay mucha desinformación. La información no es concreta, no solo para nosotros, quienes estamos varados y somos exageros, sino también para el pueblo ecuatoriano es que estamos bajo una pandemia, bajo un virus y también tratamos de priorizar y tememos por nuestra salud. Desde el Colegio de Opio de la Provincia de Buenos Aires sabemos que estamos atravesando una crisis sanitaria sin precedentes en nuestro país y haciéndonos eco a ello, acá estamos, el decreto presidencial de aislamiento social obviario. Nuestra profesión no ha sido excluida del aislamiento, no ha sido considerada como un servicio sanitario de primera necesidad, por lo tanto las ópticas permanecen cerradas mientras dure este periodo de aislamiento. Lo que nos preocupa como entidad es la salud económica de nuestros colegiados y al no tener un flujo de caja, obviamente, estamos condicionados para el pago de todas las asociaciones que tenemos, por lo tanto hemos solicitado tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial. Hoy estar haciendo este homenaje acá a los excombatientes de Malvinas, sobre todo a todas estas familias que se le ha caído por ahí algún soldado en la guerra y que ha quedado allá en Malvinas, es un tema muy emotivo y un tema que también en este momento se junta con todo esto que estamos viviendo todos los argentinos, que estamos luchando contra un virus que realmente lo desconocemos, como ellos en su momento desconocían lo que podía ser Inglaterra cuando se venía a nuestro continente. Es un día de reflexión, nuestros sentimientos están todos a flor de piel, a pesar de la pandemia el homenaje no podemos no hacerlo, el homenaje a los verdaderos héroes de la contienda bélica que son los ex soldados conscriptos caídos. Nosotros particularmente somos sobrevivientes de las miserias de la guerra, les pedimos que por favor se queden adentro, no salgan, porque nos están cuidando. Hola, somos los integrantes de la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata y queremos compartir este video con ustedes. Hoy estamos atravesando una situación muy dura y hoy más que nunca tenemos que permanecer unidos. Por eso te pido que hagas como nosotros y te quedes en tu casa. La Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata La Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata La Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata